Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia Distaci Motors, tu concesionario onda en los palos grandes Farmacia CVS y más, todo lo demás En un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco, domingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores Serán los nuevos protagonistas RCR presenta Por todos los medios Conmigo Muchísimas gracias Argenis, queridos amigos, un muy feliz día Desde Caracas Venezuela, en nombre de Dios Todopoderoso Arrancamos la transmisión de hoy Que es la que corresponde al martes 4 de octubre del año 2022 San Francisco Hoy es San Francisco Hoy es San Francisco así ¿Sí? Este, y... Bueno, será el cordonazo de San Francisco Que ha venido cayendo como a cuentagotas, ¿verdad? Porque hay que ver los palos de agua amaneche tan bonito el día Y después a golpe de 2 de la tarde El cielo se pone en garabintintangulado Y arranca aquel chaparrón de agua Por lo menos aquí en Caracas, pues, ¿no? Salud, amigos Bienvenidos Claro, lo hacemos Yo ayer les hablaba de la cantidad ¿Cuántas tazas de café? ¿Cuánto café consume usted? Claro, es distinto, como lo tomo yo Que me tomo 4 tazas Hasta las 11 de la mañana Negro Pero aquí los venezolanos Creo que les encanta el café con leche El marrón Y ya allí disminuyen la cantidad de cafeína Todo exceso es dañino, amigos Y nosotros brindamos con Vila Que es un señor café El café por todos los medios Se llama Vila Café Y usted lo pide aquí 0412-254-2672 Vivero Las Terrazas Aquí tienen esta belleza ¿Verdad? ¿Quiere un pino ya? Lo tiene en Vivero Las Terrazas Ellos están recibiendo online Algún pedido que necesiten Y todo lo tienen en su Instagram Ustedes cuadran con ellos todo en su Instagram Que es Vivero De Terrazas Bueno, las personas que nos preguntan Que por qué no estamos transmitiendo en Instagram Hablando de Instagram Por Mingo Blanco TV Es porque Instagram nos bloqueó Nos bloquearon Las transmisiones en vivo ¿Por qué? Bueno, porque pusimos una foto De una vecina Que estaba tomando café Que nos daba los buenos días Y que tenía Un seno Se veía el pezón Entonces, imagínense ustedes Por eso Nos censuraron Yo te apuesto que si la mujer Hubiese estado con bigote No pasa nada Porque así es Instagram Como está de moda Las mujeres con bigote Y sin senos Sin pezones ¿No? Porque cada vez Se masculiniza más La figura de la mujer Y se afeminiza más La figura del hombre Entonces, bueno Yo puse una mujer Tomando café con un pezón Que se le veía Censurado Mingo No voy a poner Una mujer con bigotes Señores de Instagram Pero ustedes tienen una opción Nosotros estamos transmitiendo Por Instagram En la cuenta de PTL Medios Pueden seguirnos allí Los estoy saludando ahorita En la cuenta de PTL Medios En Instagram Salimos en vivo En estos momentos Porque en Instagram Censuró A Mingo Blanco TV Buenos días De parte de Jaime Nestares Que está en la dirección general De la estación Güellitz Arcaya En la gerencia de producción De la emisora Erika Mendoza Tobar En la producción ejecutiva De nuestro programa Catherine Manzano Está en la producción Génesis Rodríguez En la información Y el gran Julio Pinto Está en el máster Ojalá que el audio Hoy esté saliendo Ok A veces nos comunican Que no se oye muy bien Ocurre lo mismo A veces en el programa De Neomar Y de Daniel Bueno Bueno Se hacen los ajustes técnicos Y tratamos Con la mejor intención De que les llegue Con la mejor recepción posible La mejor calidad de audio Posible Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Esto se llama Por todos los medios Periodismo independiente Para ustedes Nuevas voces Nuevas ideas Nuevas opiniones Nueva Venezuela Gente emergente Que cree en la verdad Pero no en cualquier emisora Estamos en Radio Caracas Radio Pionera de la radio Difusión en Venezuela Y en esto De la radio Que se ve Juntos Y aprovechamos Para saludar Al mundo entero El mundo entero Sabe que nos encuentra En todas las plataformas A través de RCR 750 Y TuneIn Mingo ¿Y qué te dijo Tu vecina hoy? Mira Mingo Tú sabrás Si los narcosobrinos Llegaron al país Porque fíjate Que ayer vi A dos gringos De los que estaban presos Publicando sus fotos Del reencuentro Con sus familiares Sí En el norte En el norte Ya estaba en el norte Mingo Vi las fotos De José Pereira Y Matthew Hetz Deben estar contentísimos Y no es para menos Mingo Salieron de este infierno En las cárceles En las cárceles En las cárceles venezolanas Salvo que seas un pran Debe ser horroroso Pagar condena A diferencia De los dos Manganzones De los sobrinos De Silita Que seguro Recibían Sus tres comidas Calientes Tenían cama Baño Y bueno Durante los cinco años Detenidos Jamás Supieron lo que era El hacinamiento Las torturas O la tuberculosis Que es la enfermedad Que afecta a los presos De nuestro país Eso estaba en una cárcel Gringa Que termina siendo Como un Hilton O un Marriott Pero con barrotes ¿Verdad? En cambio Mingo Nadie me saca De la cabeza Que los gringos Que estaban presos Aquí Vivieron en carne propia Algo de lo que Describe el informe De la misión De la ONU Dios mío Mingo Los habrán Torturado Chico Mínimo Tortura blanca De esa que Le quiebra La voluntad A la gente Ojalá Ya En Estados Unidos Contacten A los integrantes De esa misión La que denunció Los horrores Que cometen Los cuerpos Policiales De Venezuela Para que expongan Su experiencia En el penal A menos A menos A menos Que lo hayan Hecho firmar Una cláusula De confidencialidad Si mijito Silencio absoluto A cambio De libertad ¿Te imaginas Que terminen Dando una rueda De prensa Para agradecerle A Nicolás Las gestiones Y la buena voluntad Me daría algo Mingo Porque bueno Algunos De los que canjearon Son gringos Pero Porque se naturalizaron Es decir Tienen su Corazoncito Venezolano Espero que no vayan A terminar Sufriendo Un síndrome De Estocolmo Tardío ¿Te los imaginas Dándole las gracias Al régimen Por su buen trato? Él acabó Se fue Por cierto Mingo El ex-Marine Fue uno De los que Se hizo la foto Lucía feliz Feliz Me alegro Por él Porque el pobre En medio De la desesperación Intentó quitarse La vida Aquí Cuando estaba Encarcelado ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lo recluyeron En el hospital militar Donde lo visitó El gringo Que es Pero expertísimo Expertísimo En negociación De rehenes Mingo Es decir No vayas a pensar Que voy a justificar El indulto Que le dio Biden A los narcosobrinos Que bajo ninguna circunstancia En estos momentos Puedo justificar Lo que hizo El viejito Biden Pero fíjate En este detallazo Mingo Si mandaron Al experto En secuestro A hablar Con Nicolás Es porque Los tipos Sabían Con qué clase De ampones Se iban a sentar A negociar Es decir No es que se reunieron Los diplomáticos Con el acompañamiento De los noruegos Para hablar De cómo iban A restablecerse Las relaciones Etcétera No, 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 no Mi amor querido Mandaron a un experto En liberación De rehenes Que debe Ser algo así Como un James Bond O un Ethan Hunter No, 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 no ¿Ah? ¿Cómo? Que Con esa venida Legitimaron A Nicolás Claro Que lo legitimaron Mingo Pero Mingo ¿Quién es el que Ordena las detenciones Y las torturas? Ah Ojo Ojo No lo digo yo Lo dijeron los señores De la misión De determinación De hechos De la ONU Mi amor ¿Qué te puedo decir? Yo sigo en shock No me extrañaría Que si los narcosobrinos Ya están en Venezuela Los hayan recibido Con un rumbón Para celebrarles El retorno A la patria Es gracia Averigua 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 Alguien tiene que saber Si en Maiketía En la rampa 4 Hubo algún Movimiento Inusual Y si Bonnie se pera O algún reguetonero Aparece Por ahí O por Miraflores No te extrañes Que sea para cantar En el guateque De bienvenida Ay, mijito Es que Mingo Cuando los gobiernos Son criminales Las aberraciones Son cotidianidad Mi amor Cambio y fuera Estás Pulando Pero antes Nuestros amigos De Acuaprados Que también cabe aquí Preguntarse ¿Cómo se hidrata usted? ¿Qué cantidad De agua Consume usted? Bueno 7, 8 vasos De agua Es lo recomendable ¿Verdad? A nuestros chamos Hay que estar pendientes De que se De que tomen agua Y a nuestros ancianos También Que se olvidan Buen mensaje De Acuaprados Están en Galerías Prados del Este Con Q En el Instagram Acua Guión bajo Prados Tan limpia Y pura Como un cristal ¡Mujer! ¡Pasa Domingo! ¡Qué elegante! Te ves con ese blazer Azul marino ¡Caramba! Muchas gracias Hombre Este Bueno Para cambiar un poco Además que tengo frío Chico El aire acondicionado Acá Bueno Tiene muy buena Temperatura Pero a veces Me pega Mira Mujer ¿Qué estás circulando? ¿Qué tienes por allí? ¿Qué recuerdas? ¿Por dónde vamos a arrancar? No sé Porque te escuchaba Pero Bueno Sigue siendo noticia Sigue siendo noticia Sigue siendo noticia Notición Notición Qué bueno que vamos a hablar Con Javier Ignacio Por eso tal vez Ese tema No lo voy a tocar En este momento Lo dejamos para conversar Con Javier Ignacio Lo conversamos con Javier Ignacio Sobre todo Si es verdad que llegaron O no llegaron Los narcosobrinos Si los dejaron En algún país De estos aliados Al régimen Antes de que vengan A Venezuela Si viene o no La liberación De Alex Saab Si Biden Va a exigir Por la liberación De Alex Saab Va a exigir Algo mucho más Cuantioso Y sustancioso Todas esas son preguntas Que se le pueden Te voy a hacer una pregunta Si Maduro Logró la libertad De sus narcosobrinos El indulto Mingo Logró el indulto Bueno Esa es la libertad Sí claro Si Maduro Logró la libertad De sus narcosobrinos ¿Cómo no va a lograr Que Conviasa Vuele a Bogotá? Es verdad Porque eso es algo Que hasta ahorita El ministro De transporte colombiano Todavía no No ha comenzado Los vuelos ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No, porque Están buscando Que la OFAC Le suspenda Las sanciones O le levante Las sanciones Y autorice El viaje de Conviasa A Bogotá Y Maduro dice Que si no es Conviasa No hay vida Y entonces Wingo está todavía Frenada Para iniciar Las operaciones Y concha Es probable Es probable Mingo Que de seguir Así las cosas Como ya vemos Porque es que De verdad Mingo Es que fue Algo contundente Este indulto Que logró Para los narcosobrinos Bueno Puede venir Después cualquier cosa Exacto Después cualquier El resto De las cosas Son Menudencias Comparada Con Alex Saab Diplomático Alex Saab Diplomático Del régimen Del gobierno De Venezuela Como van a decir Es un diplomático Acreditado Del gobierno De Venezuela Y entonces Nos hemos equivocado Caramba Disculpe Las molestias Ocasionadas Señor Alex Saab Y Está libre De todo Y fiesta En la avenida Bolívar Bienvenida Para Alex Saab En la avenida Bolívar Bueno Esas son Especulaciones Que pudieran ser Eso pudiera ocurrir Pero eso Como te decía Tenemos suficientes Preguntas Para nuestro invitado De hoy Javier Ignacio Mallorca Porque Además Que iba a decir No Porque a lo mejor Tú vienes con la guerrilla Que está aquí Y haciendo de la suya Ajá La guerrilla Y la reunión De Blinken En Colombia Exacto Muy bien Y la reunión De Zapatero Con Nicolás Maduro Todo eso dio Que tú lo habías dicho ayer Que venía con el tipo de lápiz Que vino para un foro De Alianza Lápiz Con McCarrie Que lo había invitado Eso no lo dijeron En ningún lado No Lo dijimos nosotros No solamente Lo dijimos nosotros Bueno A lo mejor lo anunciaron En alguna otra parte Pero Zapatero llegó Y no solamente Estuvo en el foro Estuvo también Con Nicolás Maduro Y viste lo que dijo Claro Zapatero Ahí dice Que Dice que quiere Zapatero A tu zapato Mira Es que hubo algo Que a mí realmente Me sorprendió Yo me imagino Que es producto De todo esto Que ocurrió Durante el fin de semana Con el indulto Ay chicos Sí Nosotros Hoy estamos un poco Atropellados Atropellados No, no, no Pero a mí Tú sabes que a mí Me gusta que nosotros Conversemos las noticias Así como lo haríamos Lo haría cualquier Como lo hacemos normalmente Sí, sí, sí Pero lo que pasa Estamos al aire Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero Celebró que Estados Unidos Dialogue con Maduro Porque está reconociendo El error cometido Fue una de las cosas Que señaló Rodríguez Zapatero El error cometido Me imagino que será Las sanciones Que será No, y no El papel de garante De Venezuela Con el ELN Zapatero Hay que meterlo También ahí Mojita Te sigo interrumpiendo No, no, no Pero es que Porque además Lo tengo por acá Tú sabes Dicen Que el 40% De los guerrilleros Del ELN Estarían instalados En Venezuela Según un informe Pero Yo siempre recuerdo Este es el nuevo informe De la fundación Inside Crime Que alertó Que el 40% De los guerrilleros Del Ejército De Liberación Nacional Estarían instalados En Venezuela Concretamente En 40 municipios En 8 estados Convirtiendo así A Venezuela En una fuente Importante De sus ingresos Debido a que La migración De las guerrillas Colombianas Al lado venezolano Ha modificado La dinámica Criminal De ambos países Una advertencia Que ha venido Haciendo fundarredes Desde hace mucho tiempo Bueno Jeremy ¿Cómo que se llama? Jeremy Bagdelmo Mira que casualidad Que me estoy riendo Porque lo que tú Estás hablando Y está Zapatero Miraflores Con Maduro Bueno ¿Por dónde lo estamos Viendo? Por el Canal 8 Ahí falta Carri No Porque es que Él antes Antes de esa Él estuvo Participó en su foro En el foro Es donde dice Que le celebraba Esta Como este nuevo diálogo Entre Nicolás Maduro Y el régimen Y el Estados Unidos Precisamente porque Estados Unidos De esa forma Reconocía el error También señaló Que sobre la Reanudación De las conversaciones Entre el gobierno De Colombia Y el ejército De liberación nacional Que era lo que tú Comentabas Indicó que Venezuela Puede y debe ser Un país importante Para que la guerrilla Renuncie a la violencia Tiene incluso previsto Rodríguez Zapatero Reunirse con Con distintos líderes Políticos Pero es que la guerrilla Mujer Hace lo que no hacen Los partidos políticos De oposición La guerrilla colombiana Regala comida y dinero En comunidades Pobres De Venezuela Bueno Bueno ¿Qué te pasa? O sea Aquí la guerrilla Va a tener su propio Partido político Si lo logró en Colombia ¿Cómo no lo va a lograr? Aquí si más del 40% De la guerrilla Está también aquí En Venezuela Está dicho por Insight Por el amor de Dios Bueno Mingo Pero tú ¿Tú recuerdas? Pero recuerdas Recuerdas cuando lo Alertaba Fundarredes Cuando Fundarredes Insistía Que incluso en Caracas Había de repente Presencia Presencia Del ELN Y como El temor era Que en las Las ciudades Fronterizas El ELN Incluso repartía Y reclutaba A los muchachos Reclutaba A los niños A los chamos A los niños Que por cierto Aquí en Venezuela Ayer Comenzaron las clases Así Marcado un poco Según Algunos gremios Marcadas Por un ausentismo Dicen Aseguran los gremios Que solo el 20% De los estudiantes Acudió al llamado A clase Esto es el informe Nacional del magisterio Que reveló además Que el 85% De las escuelas Venezolanas No brindaron El servicio De alimentación escolar Oye pero yo vi un gentío En la calle Claro Colegios privados Mingo Ah colegios privados El tráfico En los colegios privados Que se genera Precisamente Después de dos años Casi De tener a los muchachos Recibiendo clases De manera virtual Pues Yo creo que Es más Conversaba con Katherine Su niña Estaba feliz De regresar A clases Después de Tanto tiempo Es que fueron dos años Casi Sin recibir Sin poder estar sentada En un pupitre Pero según los gremios Solo el 57% De los educadores Se presentó En los centros educativos Ayer El 3 de octubre Y esto lo voy a unir Con una noticia tristísima Que me encuentro en el pitazo Sobre la desnutrición infantil Y la advertencia Que hace Caritas Ajá Porque Tres niños Que no son unos No 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 Mingo Y que también Tienen toda la credibilidad En el tema Tres niños Fallecieron por desnutrición Entre agosto y septiembre Dice El programa Atención A niños Y embarazadas Con déficit nutricional De Caritas Está presente En 6 de los 7 municipios Del cono norte De Portuguesa Y bueno Nos dan esta lamentable noticia De como La desnutrición infantil Sigue presente En sectores vulnerables Del estado portuguesa Tres menores de edad Que fallecen Por el déficit nutricional Y sin embargo Este programa De Caritas Insisten a atender A niños y embarazadas Pero ya algunos Llegan En Ellas En unas condiciones Muy difíciles De recuperar Y esto lo sumo A la lamentable noticia De ayer La que dimos ayer Sobre la muerte De otro niño Esperando su trasplante Mientras Bueno Mientras siguen Estas negociaciones Mientras sigue Incluso tú y yo Veníamos comentando Que no es solamente Lo de Colombia Y la aerolínea Y con Biasa Que quiere ir Hacia Colombia Aruba Está diciendo Que el gobierno De Nicolás Maduro No quiere sentarse A negociar Para reanudar Las fronteras Esto lo está diciendo La ministro La primera ministra De Evelyn River Cross Que expresó Que las autoridades Venezolanas No han llegado A la mesa de negociación Para poder reabrir Las fronteras Bajo condiciones Claro Porque ahora Maduro Dice Ahora si están atorados Porque se abran Las fronteras Porque como Venezuela Se arregló Y aquí hay un gentío Y se mueven los dólares Y vienen los conciertos Y se construye Y aquí se mueve un billete Ustedes que tienen Dos años Medio parado Porque no hay cruceros En Aruba Y porque la gente No viaja para allá Ahora quieren Ahora se esperan Porque como yo me enteré Que venía ayuda humanitaria Y entonces Se cerró aquí la cosa Ahora fíjate Dentro de esas noticias Desastrosas Yo no he podido ver esto Pero no sé Si tú has averiguado Que dos venezolanos Graban sus últimos minutos De vida Antes de cruzar El río Bravo Terrible Entonces yo Terrible Me lo decían anoche Y yo decía No puede ser ¿Dónde puedo ver eso? Entonces me dijeron En la patilla Busca Déjame buscarlo No, no, no Terrible Es tan terrible Como la noticia De un ruso De un rapero ruso Se decidió Que decidió quitarse la vida A mí se me pasó Decir ayer Que antes de ser reclutado No voy para la guerra No voy para la guerra Entonces Están ocurriendo Ese tipo de 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 situaciones De desastres De desastres Conchale Que Que Lo sumo También lo uno A este lanzamiento De un misil Que hizo Corea del Norte Cae el misil A tres Tres mil kilómetros De Japón Se prenden Las alarmas Conchale Mingo La verdad es que Está la situación Bastante tensa Siguen Mira Aquí Las lluvias Las lluvias Ya van Dieciséis fallecidos A causa de las lluvias Esa es otra De las noticias Que tenemos En el menú informativo Y hay una nota En la que informan Que el INTT Actualizó Las tarifas De trámites Vehiculares Hay nuevos precios ¿Cómo los trámites Vehiculares? Bueno Todos los trámites Que tengamos que hacer El Instituto Nacional De Transporte Terrestre Actualizó ayer Las nuevas tarifas Para trámites Y servicios Vehiculares Con anclaje Al Petro Que entre en vigencia A partir de este Primero de octubre Pero ¿Cuáles son esos trámites? Bueno Aquí te voy a enumerar Examen Para obtener Las licencias Hay un pago Para la renovación De la licencia 62 bolívares Licencia de tercer grado Va a costar El examen Más la emisión De la licencia 106,60 bolívares Van a estar anclados Y así sucesivamente Todos los trámites Todo lo que sea Sacar licencias Me imagino que Que incluso El registro De los vehículos El trámite Va a costar 272,88 bolívares Mira mujer Y Antonini Wilson Vuelve a hacer noticias Chica ¿Tuviste? Sí Fijaron ya la fecha Ajá Ya tiene fecha ¿Tú sabes cuántos años De ese caso? Ese caso es de 2007 7 Con aquella maleta De billete 800 mil dólares Con las que fue atrapado En efectivo Dos valijas Las valijas De Antonini Wilson De Antonini Wilson Con 800 mil dólares Con 800 mil dólares Que iban para la campaña ¿De quién? Sí señorito Para la campaña De los Kirchner ¿No? Sí, claro O era Cristina O era el esposo De Cristina Pero 2007 Pues finalmente La justicia argentina Va a fijar la fecha Para juzgar A los ex funcionarios Implicados en el caso Antonini Wilson Esto que había sido Un escándalo Bueno finalmente Y la audiencia El proceso oral Va a comenzar El 8 de marzo De 2023 Según Las informaciones Que hay al respecto Bueno mujer Se acabó la visita Mingo ¿Qué se me quedará? Porque hoy estuvimos Un poco desordenados Hoy estuvimos muy desordenados Saltamos de un lado Para otro Saltamos de una noticia A otra Pero es que todas Son lamentables Bueno Javier nos ayuda A ordenar las ideas Con respecto al caso Este de los Narcosobrinos ¿No? Que sigue siendo noticia Pero ¿Por qué es un caso? Y eso se lo vamos Vamos a conversar con Javier Que comenzó hace mucho tiempo Y no ha terminado Aquí no se ha cerrado El círculo mujer Esto pica y se extiende Pero Biden Le dio un indulto Si Perdón total Bueno Vamos a preguntarle Si con su experiencia Él conoce De algo similar Porque mira Que tiene experiencia Si señor Parece un chamo Pero tiene Horas de vuelo En esta fuente Así es En esta fuente Porque él es periodista Especializado en criminalística Javier Mayorca En la próxima parte Bueno yo les voy a decir algo Que es bien bueno De farmacia En la web FarmaciaCBS ¿Por qué es bien bueno? Porque tiene que ver con DHL Así como me están escuchando Y nosotros lo conversamos el sábado con ellos Nos dijeron Sí Díganle a los oyentes Que ahora pueden hacer sus envíos DHL Con Es aliado DHL Es aliado De farmacia CVS Y más Aquí está el post Ahora puedes hacer tus envíos En el CCST Mira Muy rápido Muy seguro De lunes a sábado Hasta las 7 de la noche Todo lo coordinas allí Qué bueno es Aquí tienen Por eso es que nosotros decimos Y enfatizamos tanto De la variedad de servicios Que usted consigue Porque no es solamente medicamentos Que están todos los medicamentos Sino hay Una serie de departamentos Que hacen un servicio integral De farmacia CVS Y más CCST Y Chacaito Farmacia CVS Y más Todo lo demás Ayer conversaba con mis amigos De Distasis Motors Y me decían Sí, en efecto Mingo Qué bueno que lo estás diciendo En el programa Porque nosotros Históricamente En Distasis Motors Hemos sido Honda Hemos sido Concesionario Y taller Autorizado Honda Pero ahora También Ampliando nuestros horizontes Somos Concesionario Y taller Autorizado JMC Que Dile a tus oyentes Que se acercan a nosotros Para que conozcan más De estos vehículos Nuevos A estrenar Que tenemos En Distasis Motors Por eso yo les doy un teléfono Pero quiero que los visiten Están en Los Palos Grandes Como ustedes saben O puede ser también A través de su Instagram Que es Distasis Motors 0212-285-7779 Distasis Motors El concesionario Y taller Honda Y JMC De Venezuela En Los Palos Grandes Ayer Lucrecia me dijo Mingo Dile a los oyentes Que El queso de cabra Que ha sido Bien chévere Que lo has comunicado Pero insiste En que pueden comprarlo Por peso Por gramo Yo quiero Lucrecia 150 gramos De queso De cabra Yo quiero 300 gramos Yo quiero Medio kilo Yo quiero Un poquito Nada más Lo voy a rayar Sí, perfecto Usted converse Con ellos Y los yogures El yogur Griego Clásico Lo tiene Comercializadora Para Así como me está Escuchando Yo hice mi pedido Ayer Me faltó Por cierto Pedir Voy a ver Si voy hoy Y le digo Lucrecia Si me puede Dar unos 100 150 gramos Del queso Pecorino Rayado Para una pastica Para gratinar Comercializadora Parada Tiene su propio Delivery Aquí 0424 120 3562 Todo en Quesos y Embutidos Con la mejor Relación Precio Sabor Puedes seguirnos En nuestras Redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Un lugar De encuentro Para el talento Venezolano Dentro y fuera De nuestro país Continuamos Por todos Los medios Conmigo Otro nivel Ya está aquí Con nosotros Nuestro querido Y admirado Amigo Javier Mallorca Ustedes lo conocen Periodista Especializado En criminalística Consultor Miembro del Observatorio Venezolano De crimen Organizado Javier Mucha salud Para ti Para todos Los tuyos Es nuestro deseo De parte del equipo Del programa Y de Radio Caracas ¿Cómo te va? Bienvenido Un placer José Domingo Un saludo a ti Y a tu equipo También Y a todos Los que nos Escuchan Mira Erika Y yo Estábamos Diciendo En el segmento Anterior Cuando promocionábamos Este encuentro Contigo Que Oye Tú tienes Toda la vida Profesional La has dedicado Con un Esmero Con un cuidado A tratar Todo lo que tiene Que ver Con criminalística Y yo le decía A Erika Vamos a preguntarle A Javier Si él conoce De algunos antecedentes De algún caso Similar En donde Unas personas Que son Infraganti Atrapadas Con 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 un Pocote De droga Atrapados Juzgados Y sentenciados Bueno Llega después Y los perdonan Como si no hubiese Ocurrido Absolutamente Nada Y lo que le falta Es devolverle Los 800 kilos De cocaína Con los que Lo agarraron Infraganti Vale Si Mingo No tengo Antecedentes En Estados Unidos De Una acción Que involucrara El intercambio De personas Que han sido Sentenciadas En ese país Por tráfico De drogas Existían Precedentes En gobiernos Republicanos Y demócratas De intercambios De presos Que tenían Que ver Con espionaje En la época De Reagan Hubo Intercambio De presos Con la Con Lo que entonces Era la Unión Soviética Y estos Detenidos Eran espías De ambos lados Es decir Eran señalados Por espionaje Y en la era Obama Esto por cierto Y disculpa La cuña Lo habíamos Adelantado En febrero De este año En crímenes Sin castigo Porque este es Un antecedente Inmediato Y pertinente Para el análisis De lo que Estamos tratando En febrero De este año Dijimos Hay un proceso De negociación Directa Entre el gobierno De Estados Unidos Y el gobierno De Venezuela Son dos actores Fundamentales Uno es El teniente Coronel Retirado Del ejército Estadounidense Roger Carstens Que es enviado Especial De la Casa Blanca Para tratamiento De asuntos Terrenes Y del otro lado Estaba Jorge Rodríguez El actual Presidente De la Asamblea Nacional Y que lidera Además la mesa De diálogo Por parte Del oficialista Ese era un proceso Muy especial En el que Desde luego Allí no se conocía En mayores detalles Porque de hecho Estaba empezando Había empezado Con la primera visita Carstens Había cuadrado La salida De dos de los Estadounidenses Presos acá Eso fue Tenido Como un gesto De Y cito Buena voluntad Por parte Del gobierno De Maduro Se le pidieron otros Durante las conversaciones Que hubo en Miraflores Y Algunos de estos Se dieron Posteriormente Como por ejemplo La entrega Del Sanvil Candelaria Ese fue Un gesto De De buena voluntad En el tema De la protección A la propiedad privada Que se le pidió También Pero bueno Entonces entendemos Que había una conversación Muy amplia Entre Dentro de la cual Este punto De Los presos Estadounidenses En Venezuela Era un aspecto A tratar Eso siguió Su curso Y tenía como Antecedente El intercambio De presos Que hubo En la época Obama Cuando Biden Era vicepresidente De Estados Unidos Y que involucraba A los llamados Miembros De la red Avispa Que eran unos Cubanos Detenidos por el FBI En Estados Unidos En Florida Señalados De espionaje Ok Y esos Esos miembros De la red Avispa Fueron entregados Al régimen Castrista Y Castro Entregó A un individuo Estadounidense Que había sido Detenido allí Y bueno Tú sabes Que cuando Castro Detiene a alguien No tiene por qué Argumentar Muchas cosas Pero estaba allí Detenido Ex estadounidense Entonces allí Había un presidente Inmediato Que además Involucraba A un gobierno Que es afín Al de Maduro Como es el de Cuba Entonces eso estaba allí Sobre el tapete Ahora bien Que fueran los sobrinos De la pareja presidencial Bueno Para nosotros Eso quizá tenga Algún Algún valor Alguna relevancia Desde el punto de vista De los Estados Unidos Lo relevante Es que fueron liberados Siete Individuos Que para ellos Eran Injustamente Detenidos Tal Y como además Lo Lo indicó En reiteradas oportunidades El subsecretario Para asuntos Del hemisferio occidental Brian Nichols Durante una comparecencia En el Senado Que se llevó a cabo El 15 de septiembre De este año Entonces allí Se estaba ya Más o menos Sentando las bases De lo que iba A suceder Desde luego Que cuando Se divulga La información Sobre Lo Lo ocurrido Es decir El intercambio De siete estadounidenses Por los dos sobrinos Desde luego Que las redes Se encienden Claro Tratando de señalar Una debilidad Del gobierno De Biden Frente A Al de Maduro Bueno Esto es Negociación Es decir Estamos Claro Pero espérate Espérate un momento Javier Para que nos expliques Algo Ellos fueron Atrapados Con una buena cantidad De cocaína Hay un trabajo De la DEA ¿Cómo queda El trabajo De la DEA Aquí Ante la opinión Pública mundial Inclusive Estamos hablando De narcotráfico Si estamos hablando De tráfico De drogas Ellos no tenían La droga Pero es que eso Es irrelevante Ellos fueron Sentenciados Por conspiración Para traficar drogas Que a los efectos De la ley Estados Unidos Es como si tuvieran La droga En las manos Vamos a estar claros Y fueron sentenciados A 216 meses De prisión 18 años Ya habían Transcurrido Por lo menos Unos 6 5 o 6 años Desde que fueron Detenidos Un tercio de pena Casi Casi Además debían Pagar 50 mil Dólares de multa Este caso De los sobrinos Había sido Confirmado En su sentencia Ya en apelación Hace dos años O sea que eso Estaba firme O sea Desde el punto de vista De los Estados Unidos Estamos hablando De dos sentenciados Y desde el punto de vista De la legislación Venezolana Estamos hablando De personas Que habían Algunas En el caso De Silvio Algunas de ellas Ya estaban sentenciadas Pero Matthew Heath Y Osman Khan Estaban procesados Es decir Había una Una mezcolanza Que bueno Dice mucho De la discrecionalidad Con la que se maneja La justicia En Venezuela Y de hecho Esto nos indica Que de lado Y lado Hubo una decisión Política Hay señales Muy claras Al respecto Por ejemplo La simultaneidad Con la que se dan Las órdenes De descarcelación En Estados Unidos La orden llegó El 30 de septiembre Al tribunal Y fue archivada Y en Venezuela La solicitud De los fiscales Que trabajaban Todos los casos Llegaron También simultáneamente El 30 de septiembre Es decir Más claro Imposible Tú puedes Recordarle A nuestro auditorio Por qué Se detienen A estos gringos Estos gringos No son Ningunos santos Se dice Hasta que Financiaron A través de Silvio Parte de la campaña De Biden ¿Eso es cierto O no? ¿Y por qué Estaban realmente Presos aquí? No Imagínate Perdón A los Los llamados Seis de Silvio Los detienen En 2017 Cuando Biden Ni siquiera Estaba Había anunciado Aspiración A la presidencia Estábamos en la mitad Del mandato De Trump Y los llaman Ellos estaban En Estados Unidos Ya habían entrado En efecto Las sanciones Es decir Se sabía De las dificultades Financieras Que tenía Silvio En su manejo Diario De sus operaciones En Estados Unidos Porque Ya estaba El régimen De Trump El gobierno De Trump Impidiendo Que esta Empresa Obtuviera Financiamiento Porque Existía la noción De que Parte de ese dinero Iba a reforzar Y atornillar A Maduro En el poder Llaman A los De CITGO Para una Reunión Urgente En la sede De PDVSA La Campiña Y cuando ellos Están en esa reunión Explicando Cuáles eran Sus estrategias Para el refinanciamiento De lo que entonces Ya era una deuda Cuantiosa Llega Un grupo De la DG Sin Encabezado Por el jefe De investigaciones El general De brigada Valsaliota Y los detienen En plena reunión Y se los llevan Directo Para Boleita Y desde entonces No vieron más La luz del día Estuvieron en Boleita Y estuvieron En el servicio Bolivariano De inteligencia Desde luego Ellos sabían Que en las condiciones De la justicia Entre comillas Venezolana Ellos no tenían Nada que buscar En cuanto a Apelaciones Y recursos Y fueron Compelidos A admitir Los hechos Por corrupción Asociación para delinquir Incluso Legitimación De capital En fin Una cantidad De delitos Que le imputaron Y que ellos En una u otra medida Llegaron A admitir Precisamente Para salir De la situación De enjuiciado Porque entendían Que al estar Ya sentenciado Digamos que Las cosas Podían ser Negociadas Con mayor facilidad Bueno Esta es la Digamos En dos platos Lo que pasó Con los seis De circo Pero desde luego También estaba Allí El caso De Matthew Hill Es distinto Totalmente Distinto A él lo agarran Según recuerdo En Falcón Estaba Bueno Supieron que era Un militar retirado Había un dron Por allí Entonces Dijeron que Él estaba Haciendo espionaje De las instalaciones Petroleras En el estado Falcón Y se lo trajeron Para Caracas Y Osman Khan Que fue el último De los niveles Sobre este Es el que menos Información se tiene Él aparentemente Había intentado Pasar a Venezuela A través de una trocha Y Lo detuvieron En territorio Venezolano Estaba procesado También Y bueno Esta era la situación Como vemos Es un grupo Variopinto De individuos Por cierto Y todavía hay presos aquí Todavía hay gringos Presos aquí A eso iba Hemos hablado De los que salieron Pero no hemos hablado De los que se quedan Exacto Los dos Detenidos Por la operación Gedeon Luke Denman Y Adam Berry Que son Mercenarios Claramente De la corporación Silver Corp Que por cierto Entró en quiebra Y se fue De Estados Unidos Nadie sabe Donde está El El CEO Del Silver Corp Y estos señores Están presos aquí Y queda Creo que un tercer Detenido Que era Un puertorriqueño De reciente data Que también Aparentemente Lo detuvieron Luego de Entrar Ilegalmente Al país Esta es La La información Que hay Sobre estos tres Yo creo Que Por supuesto El gobierno Estará intentando La liberación De Alex Saab Planteando La continuidad De los intercambios Y ahora Por supuesto Con respecto A lo que son Los de la Operación Gedeon Claro Pero te pregunto Con relación a esto Que dice Disculpa Es que esto es Interesantísimo Lo que estás diciendo Pero te pregunto Alex Saab Es negociable Cuando hay Un estatus De cuestión diplomática Todo es negociable Ok Todo es negociable El problema Está En que Alex Saab Sigue ahorita En condición De procesado En Estados Unidos Y eso Dificulta Cualquier negociación Entonces Alex Saab Eso es bueno Que lo tengamos En cuenta José Domingo Si Alex Saab Insiste En plantear Cuestiones Previas A su juicio Como lo está Haciendo Pues eso Podría Retardar El proceso Pero también Podría Hacer una jugada Para Darle una salida Digamos Honrosa A Estados Unidos Porque él Ha insistido Y ha apelado En esa línea Que él es diplomático Sí Y esto Está en corte De apelaciones En este momento Si la corte De apelaciones Decide Que Alex Saab Tiene razón Pues el procedimiento Ya quedaría Prácticamente En manos Del tribunal Que lo recibe En primera instancia Decidir Que todas las acciones Emprendidas Hasta ese momento Son nulas Y Alex Saab Va para la calle Sí Entonces Esa puede ser Una salida Sí Y con eso Tenemos que estar Muy atentos Quien le habla Ha dicho siempre Que la justicia Estadounidense Tiene controles Tiene Bastantes contrapesos Pero no es impoluta Las librerías De Estados Unidos Están llenas De obras Sobre la politización De la justicia Especialmente Durante la era Trump Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Javier Vamos a identificar Y hay muchas inquietudes Preguntas Y planteamientos Para ti Nuestro invitado De hoy Amigos El periodista Especializado En criminalística Javier Ignacio Mallorca Vamos a un intervalo Con máster En breve Regresamos Un espacio Para formar La nueva opinión Pública venezolana Por todos los medios Conmigo Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Mucho más Que gasolina Así como me están Escuchando Hay un servicio Cordial De todo el personal De la estación De servicio Terrazas del Club Hípico Para usted Cualquier consulta Recuerden que En materia de baterías Ellos son autorizados Duncan Usted cuenta Con el apoyo Con la asesoría Cualquier pregunta Que tenga Con relación A los fluidos De su carro Encuentra allí Absolutamente Todos los aceites Todos los aditivos El agua Que requiere No el agua Sino ¿Cómo que se llama? El refrigerante El refrigerante Para Para El radiador Y Por supuesto El mensaje institucional Que todos los días Nos brindan Porque ellos quieren Que nosotros seamos Conductores responsables Esto es clave En nuestro país Somos muy desordenados Cuando manejamos Amigos Vamos a cumplir Con las leyes De tránsito Este es el mensaje Institucional de hoy De nuestros amigos De la estación De servicio Terrazas del Club Hípico Conductores Responsables Les hablaba ayer De lo rico Que es El croissant De guayaba Con queso crema Uy Como lo disfruté El domingo Porque es Ellos hacen La propia Más que una mermelada Es como una delicada De guayaba Que es Es una combinación Gloriosa El queso crema Con la delicada De guayaba Y ese Ese croissant Con esa masa Tan esponjosa Tan Deliciosa Humeante Rica De verdad Bueno Es un gran desayuno Por supuesto Si usted tiene que hacer Un trámite hoy Por allá Por donde está El Saino de la Trinidad Sabe que cuenta Allí mismo En ese mismo Centro comercial Está la pastelería Del Corzo Y si ahorita Que está comenzando Octubre Tiene Algún evento Como un cumpleaños O cualquier Hasta un matrimonio Esa torta De Mazapán La encarga Aquí 9458497 Del Corzo La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Yo no sé Si yo les mencioné En alguna oportunidad La historia De la guantera Que tiene en su carro Una guantera ¿Verdad? Bueno Guantera ¿De dónde viene? Mire A principios del siglo XIX Con la aparición De los primeros Prototipos de automóviles Tenían incorporados Una caldera De vapor Y el funcionamiento Bueno Era el mismo Que el de las locomotoras De la época Entonces Esa caldera Desprendía Unas muy altas temperaturas Y los conductores Empezaron a tener A la mano Guantes Pero no tenían Donde guardarlos En los automóviles Y entonces Los automóviles Comenzaron a hacer Un depósito allí Y ahí están Las guanteras Que tienen un lugar Específico Para los guantes Y Produzca Tiene todos los guantes Que usted necesite Para estar protegidos En las manos A las manos Protección a las manos Con Produzca El catálogo www.produzca.com Instagram Arroba Produzca.ve Seguridad En tu empresa De los pies A la cabeza Bueno a Javier le están preguntando Que si sabe donde están los sobrinos Mira Erika te quiere saludar Y te tiene un bojote De inquietudes Y de preguntas Aquí también para ti Javier Hola Javier Te preguntan por acá Te preguntan por acá Si conoces El paradero De los sobrinos De Silvia Flores Y Nicolás Maduro Si ya llegaron a Venezuela Te preguntan también Bueno entiendo Que están acá Ellos fueron llevados A San Vicente La Granadina Donde se produjo Se concretó El intercambio Digamos Hasta allá llegó El avión Del departamento De justicia De Estados Unidos Y El vuelo Que trasladaba A los estadounidenses Llegó hasta allá Un vuelo especial Creo que Allí se produjo El intercambio Y de regreso Trajeron Trajeron A los sobrinos Yo creo que Ya están aquí También te preguntan Si después de esto Además de la Posible negociación De Alex Saab Vienen El levantamiento De todas las sanciones Y si van a levantarle Sanciones Como hicieron Con Carlos Eric Malpica Que además Entiendo Y tú me corregirás Si no es así Los sobrinos Habían También Lo habían involucrado En esta trama De narcotráfico Bueno El nombre de Carlos Eric Malpica Flores Aparece Efectivamente En el expediente Del juicio A los sobrinos De la pareja presidencial No aparece Digamos Como investigado Directamente Sino que existen Unas referencias Tangenciales En torno En un contexto En el que Se preguntaba Que iba a ocurrir Con el manejo Del dinero Que supuestamente Iba a generar Esa operación Esa era Más o menos La referencia Que se hacía Pero a Malpica Flores No lo sancionan En el departamento Del tesoro Por esta referencia A él lo sancionan Porque había sido Tesorero De la república Y entonces En función De eso Pues había Trabajado Para la Prolongación Del gobierno De Nicolás Maduro Y desde luego Porque era percibido Como un miembro Directo Del entorno Presidencial Por eso Es que lo sanciona El nombre De Carlos Erick Malpica Flores Es levantado De la Alpista Ofac Es retirado De allí Porque Lo queramos O no Estamos Ante un proceso De negociación Directa Esto si es Una victoria Digamos Un avance Para Maduro Maduro Estaba Digamos Absolutamente Empeñado En eliminar La instancia Del interinato De Juan Guaidó Y Como Digamos Como parte De intermediación En el diálogo Con Estados Unidos Y Estaba planteando Que él quería Hablar directamente Con Washington Bueno Washington Le envía A un Experto En situaciones De regenes Observen Entonces La calidad De la De la relación Que se está Planteando Para Washington Este es un problema De tratamiento De rehenes Pero desde luego Hay otros aspectos Hay otros aspectos No vamos a ser Tan simplistas Un aspecto Importante Tiene que ver Con el levantamiento De las sanciones Que De acuerdo Con lo pedido Por Maduro En su primera reunión Con Carstens González Y Story Lo que primero Pide Maduro Es que levanten Las sanciones Personales Ok Estamos hablando Primero yo Y después El país Eso fue lo que Se pidió Primero levanten Las sanciones Y esto fue lo mismo Que pidieron En República Dominicana Que levantaran Las sanciones Personales Lo que pasa Es que una cosa Es lo que se Ventila En privado En estos círculos Y otra Es la que Se ventila Ante los medios De comunicación Que están altamente Regulados Por la narrativa Oficialista Que es que El tema De las sanciones Que no podemos Gobernar Con estas sanciones Que la emergencia Humanitaria Compleja Que se vive Es producto De las sanciones Todo eso Obedece A un discurso Una narrativa Que está trazada Desde el oficialismo Pero en privado Pero en privado Ellos no piden Que levanten Las sanciones O sea No piden En primer término Que se levanten Las sanciones A PDVSA O al resto De las entidades Gubernamentales Sino Primero a las Sanciones personales Que hay contra Padrino Que hay contra Maduro Que esas son Las que más Interesan Porque bueno Eso genera Un estrés Digamos que El tiempo pasa Están queriendo Su jubilación Temprana Y bueno Esto es más o menos Lo que está operando allí Claro Pero has visto Lo que ha ocurrido Entonces no tiene Ningún sentido Hablar de la De la continuidad De las negociaciones En México Bueno Que son las que Están proponiendo Incluso Zapateros Blinken Todos Blinken Ese es un plano Un plano más De lo que está De lo que está Manejándose Hay Un sector Del propio gobierno De Biden Que intenta Retomar Las negociaciones En México Y es por eso Que no Digamos eso El tema Sahar Está en ese plano Y no en este Del intercambio De los presos Entiéndase esto Porque Aunque el gobierno Estadounidense Está planteando E insistiendo Y lo hizo Ante el Senado Por cierto Sobre la necesidad De reanudar México Eso no Elimina Los demás ámbitos De conversación Y de negociación Esto es muy importante Entenderlo Porque En la época Trump Cuando se manejaba La tesis De la máxima presión Las negociaciones Se daban Básicamente En una especie De calle ciega Lo que hizo Lo que hizo Biden Fue abrir El número De escenarios Entonces Está este Del tema De los rehenes Está el otro Del tema Petrolero Donde Chevron Está teniendo Un rol fundamental El lobby El lobby de Chevron Y está Desde luego El tema Saab Con el Reinicio De las Eventuales Conversaciones En Ciudad de México Por cierto Que Da la impresión De que Biden Quiere Que por lo menos Se tomen una foto Allá en Ciudad de México O sea Antes de las elecciones Medio término En la segunda semana De noviembre Es decir El primer domingo De noviembre Claro Ellos quieren Plantear esto Como una especie De avance O de victoria Miren Después de todo Lo que hemos hecho Todo lo que hemos bregado Bueno Esta gente Se está reuniendo aquí Por eso es que Hay que estar pendiente De lo que ocurra En las semanas Que vienen La gente De Noruega El grupo de Noruega Se trasladó A Venezuela Han sentado Su sede En una embajada Europea Que todavía resta Aquí en el país Y están Digamos Trabajando Para que Se reanude Esta negociación Pero Ese no sería El único plano De negociación Que hay En el que Estados Unidos Interviene Definitivamente Mira Aquí te preguntan También tu opinión Sobre Bueno Colateralmente Tiene que ver Con lo que has estado Mencionando En esto De la flexibilización De las sanciones Porque como se Se viene hablando Ahora nuevamente De la reactivación De los vuelos Entre Colombia Y Venezuela Y ahora Maduro Exige que sea Con Viasa Bueno Como hay como Todo este reconocimiento Y Biden y Maduro Se entienden Ya directamente A lo mejor Con Petro Se logra que Directamente Sea con Viasa La que La que Vuele Realmente Venezuela Mira Y pregúntele Javier Mallorca Lo del ELN 40% del sistema Del ELN Opera en Venezuela Que información Maneja Javier Bueno En torno al tema Con Viasa De hecho La estatal Venezolana Aérea Estaba Había abierto Una venta De pasajes Había abierto Había iniciado Toda una campaña De promoción De vuelos directos A Bogotá A última hora Como sabemos Hubo una llamada Del departamento Del tesoro A Bogotá Y Bogotá Con Petro Está prestando Atención A lo que le dicen Desde Estados Unidos Entonces Esto Se postergó Postergó Yo creo que Van a tratar De encontrar Una solución Creativa A este asunto Maduro No se puede empeñar En que sea Con Viasa Nada más La que huele A Colombia Bueno Eso revelaría Nuevamente Que Digamos Para él Primero Está Lo que Lo que Se maneja Alrededor De su entorno Y no el país Porque Definitivamente En Colombia Está la mayor Cantidad De Migrantes Venezolanos La buena parte De la diáfora Que también incluye Además Miembros del chavismo Están allá Entonces Convendría Para ambos países La reanudación De los vuelos Directos Vamos a ver Que se encuentra En esto Yo creo que Ahí se están Evaluando Una serie De alternativas En las que No necesariamente Conviasa Participará Pero bueno Vamos a ver Hacia qué va Esto Por cierto Que en la última Reunión Asamblea De la OASI Que es la Organización De Avisión Civil Internacional Bueno El gobierno Venezolano Montó Prácticamente Una llorona Y eso Funcionó Porque De esa Arcan Recuerda Recuerda El tema Arco Minero Claro Y Otro Otro elemento Importante Es que Este avance Del ELN No se ha producido De espaldas A la Fuerza Armada Sino que Por el contrario Existen evidencias De actuaciones Combinadas Entre el ELN Y elementos De la Fuerza Armada Nacional Para Desplazar A elementos De las Disidencias De la FARC Es decir De Nueva Marquetalia Y De lo que se llamaba FARC Ejército Popular Que es del grupo Encabezado Por Iván Mordisco Y esto Se vio Con mucha claridad En El año pasado Y en los primeros meses De este año Con todas las movilizaciones Que se hicieron En Apure Y en el sur Del estado Táchira Esa es la situación Con el ELN Nuevamente Recomiendo A la gente Que vea Este trabajo Porque hay Una revelación Una cantidad De revelaciones Allí Importantísimas Para quienes nos interesa El tema de seguridad En Venezuela Mira Javier Se nos acaba el tiempo Pero te quisiéramos Comprometer Muy brevemente En un minuto Una reflexión tuya Como conocedor En esta materia Para la gente Que se despicha tanto Que se deprime tanto Que le duele tanto Que se le arruga tanto El corazón Cuando hay noticias De esta naturaleza Que le empañan La esperanza Y que le empañan La fe En salir de esto Lo más pronto posible Bueno Es complicado Porque uno no puede Meterse en la mente De cada quien Yo sí Yo sí Recomiendo Tratar de abandonar Un poco Las consignas La Los Los preconceptos Analizar Las cosas Con base En información Actual y cierta Y no Con base En la propaganda Que nos viene De todos lados Eso creo Que conduce A la toma De decisiones Y análisis Mucho más acertados Quien les habla Trata de hacer Eso así Porque además En el trabajo De consultoría Eso es absolutamente Necesario Eliminar Consignas Y decir De qué va la costa En este momento Ahora bien Desde luego Que existe En este momento Un cambio De esquema En cuanto Al relacionamiento De Venezuela Y de los gobiernos Extranjeros Hacia Venezuela Eso es Claro Es evidente Eso va a conducir A que el gobierno De Venezuela Salga No sé Pero definitivamente Hay cosas Que están cambiando Y eso Por lo menos Representa Una superación De la situación De estancamiento Que tuvimos Durante Muchísimos meses Son pequeños avances Son pequeños cambios Pequeñas alteraciones Pero allí es donde Debemos poner el ojo Para ver Realmente Hacia dónde Van las cosas Quienes Perciban Al gobierno De Maduro Con Como Fortalecido Yo les sugiero Que vean Lo que está sucediendo Por ejemplo Con los antiguos Aliados comunistas Del chavismo Que ahora están Absolutamente En la otra acera Yo les sugiero Que vean Quienes son los que Están protestando Por El tema Unapre Son precisamente Los empleados Del estado Que Supuestamente Está Absolutamente Gobernado Y cooptado Por el oficialismo Y miren Quienes están Haciendo Estas protestas Entonces Estos son cambios Que estamos Presenciando Pero que quizá No queremos Internalizar Porque lo que Tenemos en la cabeza Todavía es un poco Ese esquema De que iban a venir Los marines A salvarnos la cara Y eso no es así Y nunca fue Además Nunca estuvo planteado Pero bueno Ya eso es Harina de otro postal Que bueno Javier Que buena esta conversación Como siempre contigo Un gran abrazo Para ti Para toda tu gente Javier Mayorca Amigos Que bueno tener a Javier Hoy acá Muy claro Todo domingo Y felicitaciones Por tu trabajo Y bueno En Crímenes y Castigos Vamos a A seguir siempre A Javier Con todos esos datos Tan precisos Que tiene Las interpretaciones Finales De todo lo conversado Hoy acá Como siempre De ustedes Y recuerden El comunismo Te quiebra las rodillas Para que tengas Que darle las gracias Por las muletas Hasta mañana RCR presentó Por todos los medios Conmigo Mis amigos El programa de hoy Estuvo patrocinado por Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Comercializadora Prada Todo en quesos y embutidos Con la mejor relación Con precio sabor Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Calidad y servicio De primera clase Pastelería del Corzo La pastelería italiana Por tradición y excelencia Distaci Motors Tu concesionario Onda en los palos grandes Farmacia C.V.A. P.V.A. S.B.A. Más